... Tras la puesta de sol, aparece por el horizonte... ...un triángulo formado por las brillantes estrellas Sirio, Betelgeuse y Proción. Los habitantes del hemisferio norte lo llaman el Triángulo de Invierno... ...porque domina el cielo durante toda la noche. Existe en Ciudad del Cabo un lugar llamado Tafelberg... ...donde el astrónomo John Herschel instaló un gran telescopio. Este lugar, también llamado la Montaña Plana... ...sirvió para que el Aquel diera el nombre de Mensa, la Mesa... ...a una constelación con una pobre representación estelar. Las cuatro estrellas más brillantes de este asterismo... ...son muy difíciles de visualizar a simple vista. Su estrella alfa, de quinta magnitud... ...casi se encuentra en el límite de la percepción visual humana. Para localizar esta escurridiza constelación... ...trazaremos una línea imaginaria que pase por las estrellas... ...alfa y beta de la constelación El Pavo... ...y nu y beta del Octante hasta llegar a la brillante Canopus de Carina. A medio camino se dibuja el asterismo de la meseta. La estrella beta se encuentra muy próxima al extremo meridional... ...de la gran nube de Magallanes. Esta cercana galaxia perteneciente al grupo local... ...es visible a simple vista. Si la observamos con prismáticos... ...nos aparecerá una estructura con forma de S... ...aunque realmente se trata de una galaxia de tipo irregular... ...que contiene unos 25.000 millones de soles. En el interior de la galaxia destaca la nebulosa de la Tarántula... ...con una masa de plasma gaseoso tan enorme... ...que si la situáramos en el lugar de la famosa nebulosa de Orión... ...ocuparía un área del cielo de 30 grados de anchura. Es el mayor laboratorio de estrellas de nuestro grupo local de galaxias... ...y aún sigue creciendo. La gran nube se extiende hacia los dominios de la constelación del Dorado... ...el Pez de Oro. A destacar la estrella S. Doradus... ...una supergigante azul que habita en esta galaxia. Su tamaño es tan grande que todo el sistema solar cabría en su interior. Con telescopios modestos podemos cazar en esta zona a varias galaxias... ...que no superan la décima magnitud. Cerca de Alfa Doradus se localizan las espirales barradas NGC 1617 y NGC 1566. Un poco al suroeste aparecerá la pareja formada por NGC 1553 y NGC 1549... ...una espiral y una elíptica respectivamente. Próxima a la estrella capa del Dorado se sitúa la galaxia NGC 1672... ...una hermosa espiral barrada en cuyos brazos de polvo... ...se observan aglomeraciones rojizas de gas hidrógeno ionizado... ...por la acción de millones de jóvenes y calientes estrellas azules. Cruzamos la frontera del Dorado... ...para entrar en los dominios de la pequeña y anodina constelación del Reticulo... ...donde cabría señalar, muy cerca de su estrella Beta... ...a la galaxia espiral barrada NGC 1313, de décima magnitud. Mirando hacia el cielo norte, prestaremos atención a la constelación Cetus, la ballena. Aquí se encuentra la estrella variable Omicron Ceti... ...llamada también Mira, o Maravillosa. Es una gigante roja, con un periodo de variación luminosa de 312 días... ...que sirve a los astrónomos para calcular las distancias... ...que nos separan de otras estrellas del mismo tipo. Actualmente es visible a simple vista con magnitud 4. Cuando la intensidad luminosa de Mira alcanzó su mínimo en 1918... ...se detectó por primera vez una sutil estrella compañera... ...que la orbita en un periodo de 260 años. Evelius tenía razón. Es una estrella maravillosa. Hace poco se ha descubierto que Mira va dejando un rastro de materia... ...expulsada al cambiar su tamaño. Debido a la elevada velocidad de desplazamiento de la estrella... ...el material arrojado queda frenado por el polvo interestelar... ...formando una impresionante estela... ...de más de 130 billones de kilómetros de longitud. Junto a la estrella Delta Zeti... ...se localiza la galaxia espiral de tipo Seifed M77. Vista al telescopio da la primera impresión de que se trata de un cúmulo globular. Ello se debe al brillo que emana del activo núcleo central. Esta radiofuente se aleja de nosotros a 1.200 kilómetros por segundo. Junto a la estrella Beta se encuentra la nebulosa planetaria NGC-246... ...que con telescopios pequeños aparece como una mancha lechosa redondeada. La estrella central moribunda es una enana blanca con una temperatura superficial... ...siete veces superior a la del Sol. Las capas externas de la nebulosa interactúan con el polvo y el gas interestelar... ...ofreciendo este impresionante aspecto que le da el sobrenombre de la calavera. Para la observación de las efemérides astronómicas de este mes... ...nos situaremos en el planetario de la ciudad de Rosario... ...en la provincia argentina de Santa Fe. En la madrugada del día 4 y también antes del amanecer... ...podrás localizar fácilmente en el cielo a Júpiter. La luna menguante te servirá de referencia... ...por encontrarse aparentemente próxima al gigante gaseoso... ...que transita ante Leo. El día 6 será Marte el que se sitúe visualmente próximo a la luna... ...que transita ante la constelación de Virgo. Aún será visible antes de la salida del Sol. Será posible observar su ocultación tras la luna... ...en África Central y en Australia. El brillantísimo Venus acompañará a la luna el día 7... ...transitando ante la constelación de Virgo. Será visible antes del amanecer. También Venus se ocultará ese día tras la luna... ...y podrán observar este curioso fenómeno... ...los habitantes de Norteamérica y Centroamérica. Además tendrás la oportunidad de avistar fácilmente al cometa Catalina... ...ya que ese día se situará a menos de 5 grados de distancia de Venus. Para observarlo necesitarás unos prismáticos... ...ya que aún está lejos de alcanzar su brillo máximo... ...previsto para el 17 de enero. Del 19 al 20, Urano estará aparentemente cercano a la luna... ...transitando ante la constelación de Piscis. Los habitantes del sur de Argentina y el sur de Chile... ...tendrán la suerte de poder observar incluso su ocultación. Del 23 al 24, la estrella más brillante de la constelación de Tauro... ...la Alfa Aldebarán, se situará aparentemente cercana a la luna. Incluso será posible observar su ocultación... ...tras el disco lunar, en Europa y Asia. El día 29, Mercurio se sitúa en máxima elongación este. Esto quiere decir que podrás observarlo fácilmente a simple vista... ...mirando hacia el horizonte oeste, tras la puesta de sol. El día 22, se celebra el solsticio de verano en el hemisferio sur. Desde el equinoccio de septiembre, la posición del sol a mediodía... ...ha ido ascendiendo hasta alcanzar ahora una altura máxima sobre el horizonte. Su situación nos parece permanecer estática durante unos días... ...para volver a iniciar su camino de descenso máximo... ...que se conseguirá el día del solsticio del invierno austral. Del 4 al 17 de diciembre, se produce la lluvia de meteoros de las Géminidas... ...con un pico máximo de 120 meteoros por hora, previsto para el día 14. Su radiante se sitúa en la constelación de Géminis... ...y la fase lunar favorecerá su observación en cielos libres de contaminación lumínica. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza... ...y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. Conclusión de la Tierra ... ...los áctiáticos... ...el silencio...